¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Obstutza? ¿Qué dijiste, chachos? ¡Obstutza! ¡No! ¡Objustitza! ¡Eres un chiste! ¡Me da que eso no es un lunar! ¡Creo que es un quiste! ¡No sé lo que tienes en la cara! ¡Dispara! ¡Pero saca! ¡Para! ¡Lo peor dijiste! ¡Dije que eso eran quistes! ¡En el sur solo gritan chistes! ¡En el sur solo gritan chistes! ¡Cierto! ¡Te la comiste! ¡Entera! ¡Cabrón! ¡Parguela! ¡Hace! ¡Eje! ¡No me he hecho ni puta gracia! ¡Pero si no quedo como un partela! ¡Cabrón! Hoy volando ahí con las dos alas Tus rimas son malas ¡Cabrón! ¡Con tu vida petarás mil salas! ¡Pero qué me vas a saltar! ¡Cabrón! Sabes que yo te gano retrasado Tú no llenas alas En el rap yo soy salado ¿Y qué pasa? Eres una amenaza Te pego azúcar a tu ensalada Y queda una mezcla heterogénea Como corriente sanguínea No es patógena No, chaval Lo peor, hermano, espera que Tu corriente sanguínea Y tu línea trase ¿Qué está pasando dentro de los compases? En Skype Juego contigo a LOL Y después de niño rata Diciéndome hazme un par de bases ¡Última! Espérate un momento Que tu rima no es patógena Si tú ganas en la final Habrá patos gena Gena para todos, cabrón Es un juego de palabras Si tu mente es muy mala Y no la pillas Eres retrasado y no tienes tablas ¿Tú qué hablas, cabrón? Que jugamos a LOL Hazme un par de bases No, cabrón Es que será para Kenan ¡Ay! ¡Qué pena! Si quieres te hago una mejor Cabrón, para que no haya problemas ¡Tiempo! Hola, jurado Hola, jurado No, no sé si me ha sido más de eso ¡Suéltame! ¿Qué vaya, tío? ¿No puede venir tú? No, no, no puede venir Aquí puede venir ¿Tú quieres réplica? ¿Tú quieres réplica? De otro lado De ganarte no es problema Me hace así En plan Joder, que rima más bueno Para que sube el volumen Porque tienes cerumen, cabrón Y tú das pena Llega en frente Es 8x8, cabrón Te mento, manga ¿Tú qué me vas a hacer, cabrón? Tengo as en la manga Digo as y te quito el tanga Porque yo soy as Y te voy a hacer llorar, cabrón A ti y a tu panda ¿Qué? ¿Eres panda, bambú, cretino? No es para bambú Tú eres un baguino Eres un homo sapien No te sabe bien la palabra Un lunar saco de mi manga Habrá cadabra Porque no puedo meterme contigo Los hermanos que A lo mejor lo capto Y te incauto Estás dentro de un jaulo Eso es el ojito de Sauron Es el ojito de Sauron, cabrón Míralo de enfrente Lo que ves a ti Te quito el gorro Y me saco el pelo de un bebé En plan, cabrón Ese pelo que parece la alfombra roja Y tu madre pasando por ella coja En plan, que le faltaba una pierna Y van sillas de ruedas Y diciendo Ay, cabrón Ayúdame, este Cris Y tú diciendo Este Cris ¿Con qué quieres de mixta, no? Pero sabéis que éxta sí Éxta no, cabrón Cabrón Chiquito chiste No la gritaron Me da que tu chiste fue muy malo Este pelo Para ti sería un regalo Y este estilo para ti Que eres muy malo Cabrón, eres penoso No eres nada milagroso Eres como un oso perezoso Te metes con mi pelo Porque sabes que en la cama Te doy leña Yo no hablo de tu madre Cristian no la preña Cristian no la preña ¿Pero qué dices, cabrón? Yo no necesito risas Necesito llegar a un corazón Y decir, cabrón Que esto sí es real hip hop Lo que pasa Que no me das leña Para ti Yo soy tu leñador Tengo aquí el hacha Yo soy un hacha ¿Qué quieres contar? Si te mando en pachas A cuatro patas a la chamán ¿Y qué me vas a hacer, cabrón? Que tu estilo es una mierda Yo tengo el hacha Con el que voy a partir Tu puta pierna Última Mi broda Que usas cuerno huida Tú en la batalla No estás bienvenida Tiempo dice Mi broda Es el rey mida Y tú me transmitiste el SIDA Pero si das ese nivel Me puedes igualar Si quieres Que prefieres Que se admisquieren Dentro del aquero del sureto El respeto A que es lo que prefiere Por eso este analfabeto Pues nadie le quiere Tiempo 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 Tiempo